Un voraz incendio en la casa de reposo perteneciente a la sucesión Zapata dejó como consecuencia 10 personas fallecidas, entre ellas adultos mayores, discapacitados y una mujer que se desempeñaba como cuidadora en el mismo hogar de ancianos en la localidad de Reumene, la comuna de Paiaco. El siniestro se desató a esto de las 8 de la mañana con 35 minutos del domingo en el inmueble, el que estaba emplazado en la intersección de calle Galvarino con 12 de octubre. La casa de acogida tenía como residentes a 12 adultos mayores, de los cuales fueron rescatados entre las llamas solo tres de ellos, siendo trasladado de inmediato hasta el hospital de Paiaco. Según trascendió, el establecimiento que alberga a los ancianos era fiscalizado por el Servicio de Salud de Valdivia a través de la unidad de establecimiento de larga estadía. De los hechos se dio cuenta el fiscal de turno del Ministerio Público de Valdivia, quien intruyó inmediatamente la presencia de personal de la Bocar de Temuco y también la PBI.